Nos acompaña ya en la mesa de los desayunos Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía. Buenos días. Buenos días. Bienvenida a los desayunos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Bien, contenta. ¿No ha tenido problemas con la nieve? Bueno, hoy antes de nada, es verdad que esta mañana cuando me he levantado hoy sentí un poco de rabia. ¿Por qué? Por otra chica, otra mujer con 56 años en Guadí, Pilar, y es una lacra que parece que no tiene fin. Y la verdad que eso sí ha sido un momento esta mañana duro. Las cifras van en aumento. Ya que lo coge por ahí, empecemos por ahí la conversación. ¿Qué más se puede hacer? Porque la verdad que hemos visto en el Congreso de los Diputados un pacto contra la violencia de género, pero ¿qué más se puede hacer desde las administraciones públicas? Bueno, mucho más. Primero, el pacto tiene que tener recursos, dinero, celeridad en la modificación de las leyes que hace falta y tenemos que tomarnos todo como una cuestión del conjunto de la sociedad. Es verdad que las víctimas y su entorno tienen que denunciar, pero después la protección tiene que ser mayor. Yo creo que ese pacto hay que desarrollarlo con más recursos y con mucha más celeridad para hacer las modificaciones legislativas que hagan falta. Porque el problema es que empecemos a acostumbrarnos. Que uno se levante, como nos ha pasado esta mañana, dice una más, esta en Guadí, y se conviertan en cifras. Y al final, haya como una frialdad, un número en el que todos nos acostumbramos a que, bueno, tenemos que convivir con esto, ¿no? La semana pasada, bueno, la anterior, ya sabéis que hubo una polémica a raíz de unas declaraciones. Luego se retractó aquí en los desayunos precisamente el presidente Rajoy sobre la equiparación salarial hombre-mujer. Hay muchas formas de discriminar. Una de ellas es esa, la discriminación salarial. ¿También se puede hacer más desde la administración pública, tanto central como autonómica en su caso? Por supuesto. Y lo que no puede hacer nunca un presidente o presidenta, me da igual, de un gobierno es decir que en eso no hay que entrar. En eso hay que entrar y hay que entrar además por derecho y poner todos los medios a nuestro alcance para que no haya ningún tipo de discriminación. Porque al final, ¿de qué se trata? Es decir, cuando un hombre acaba con la vida de su pareja o de su expareja es que piensa que es de su propiedad. Y todo eso tiene una raíz cultural, social, de desigualdad y de acostumbrarnos a que se puede discriminar a las mujeres y no pasa nada. En el ámbito salarial, profesional, de la carrera profesional, de la familia, etc. Y yo creo que eso viene desde la educación y todas las instituciones tenemos que hacer mucho más. Usted es mujer y además ocupa un cargo de responsabilidad. ¿Cree que se le han puesto más complicado de a sus colegas hombres? Bueno, mi idea es que va pasando el tiempo, sí. Al principio era como las chicas jóvenes que llegamos a la política y decimos si no hemos tenido dificultades. Después vas viendo que las renovaciones siempre se producen en las chicas para no consolidar liderazgo femenino. Después ves que hay no techos de cristal, sino de hormigón, que no hay martillo con el que romperlo. Y sí, al final, a medida que uno va avanzando en las esferas de poder, en este país y en otros países sigue habiendo un techo importante para las chicas. Mira el IBEX. Las grandes entidades financieras, quitando el caso del Banco Santander, es evidente que las chicas no están. Los medios de comunicación, ¿cuántas directoras de medios de comunicación hay en España? Pocas y en digital, que son medios distintos, punteros, que vienen marcando una comunicación diferente. Pero en los sitios donde se toman decisiones suele haber muchos trajes de chaqueta y pocas chicas en medio que estén tomando decisiones. Hoy los dos llevamos chaqueta. Sí, lo que pasa es que yo no llevo la corbata. Tampoco. Bueno, seguimos. Hay muchas cosas por las que le quiero preguntar de Andalucía, pero permítame que lo primero por lo que le pregunte sea a Cataluña. ¿Cómo ve la presidenta de Andalucía, desde la posición de la... Bueno, una presidenta territorial, una presidenta regional, lo que está pasando en Cataluña? Y esto que muchos no sabemos, estamos en un limbo, en el congelador. ¿Qué está pasando? Estamos en una locura. Una locura de una persona que creo que está instalado ya en hacerle daño al país, a hacerle daño a España, ha conducido al precipicio a la sociedad catalana. Han dividido a familias, a municipios, a barrios y ahora el descrédito internacional y el seguir caminando hacia una locura que no lleva a ningún sitio y que lo único que nos va a hacer es daño a todos. Y espero que cuanto antes acabe, que el nuevo parlamento actúe dentro del marco de la legalidad y que empecemos todos a recomponer lo que desgraciadamente algunos han roto en estos años. Como presidenta de una comunidad muy importante, Andalucía. Con muchos andaluces que conviven con naturalidad el ser andaluces y catalanes y que pasan unos días en Andalucía, el resto en Cataluña, que tienen sus hijos, sus nietos y viceversa allí y aquí. Yo voy el día 16 con las casas de Andalucía y a mí me duele historias que te cuentan. En Navidad sentarse en la mesa, hermanos que no se hablan, cuñados y cuñadas que mantienen una relación distante porque saben que hablar de esto es reventar a la familia, gente que tiene la inseguridad de decir estoy deseando jubilarme y volverme a mi tierra. Esto lo que te produce es dolor de unos políticos irresponsables que han conducido al precipicio a la sociedad catalana y les ha dado igual lo que se han llevado por delante. Alecía, más allá del cumplimiento de la legalidad, ¿por dónde empezamos a arreglar esto? ¿El enqueje territorial? ¿El inicio de la solución está en la reforma a la Constitución que propone el PSOE? El inicio está siempre en cumplir la ley. Eso es lo primero. Y lo primero que tiene que hacer Puigdemont es cumplir la ley. Y a partir de ahí el Parlamento tiene que hacer lo mismo. Un proceso de investidura dentro del marco de la ley. Y a continuación, pues lógicamente tiene que haber diálogo, consenso, acuerdo, una reforma de la Constitución urgente y necesaria y reforzar el proyecto común de convivencias, espacio público compartido que es España, que tiene presente y que tiene futuro a pesar de lo que algunos han intentado hacer con ella. Usted fue una de las primeras, si no recuerdo mal, dentro del PSOE en reclamar la aplicación del 155. En su momento incluso le costó algún disgusto. Sí, más de uno. Sí, porque además la versión oficial del partido todavía no apostaba por su aplicación. ¿Satisfecha con la aplicación del 155? ¿Cree que ha dado buenos resultados? Bueno, yo creo que si se hubiese hecho antes hubiese sido menos doloroso y nos habríamos ahorrado episodios como el 1 de octubre que fueron bochornosos y que no restaron. Crédito internacional. Vengo de Bruselas. Y tuve que presenciar en el Comité de las Regiones, como algunos políticos holandeses, esconceses, hablaban mal de España, cuestionaban incluso nuestro Estado de Derecho porque se habían producido los acontecimientos del 1 de octubre. Si la aplicación hubiese sido anterior, si se hubiese tomado decisiones a tiempo, seguramente otros casos como ese del 1 de octubre, inexplicables y además creo que bochornosos, lo he dicho antes, no nos hubieran restado tanto crédito internacional. ¿Cree que en esa demanda debe dar un paso al frente para poner en marcha el reloj de la democracia? Eso que ya dijimos en el Congreso de los Diputados. Yo creo que tengo la legitimidad de haber ido tres veces, a pesar de que no hubiese alternativa en Andalucía en ese momento, a una sesión de investidura. Y tengo legitimidad para dar mi opinión en ese sentido. Fui porque no había otra opción. Y en cambio el Partido Popular y Podemos impedía que yo fuera presidenta. Unían sus votos frente al Partido Socialista para que ese reloj de la democracia lo echara a andar. Pues bien, me parece que si lo único que se está pensando ahora mismo es cómo debilito al adversario porque estoy en clave electoral, es un error. ¿Para qué va Inés si no tiene número? ¿Para qué? Ahora, si algunos lo que están pensando es, como por primera vez en la derecha en España dos partidos están compitiendo y si debilito a Inés me va a venir bien a nivel estatal, otra vez estamos igual. Entonces nadie está pensando en este país, nadie está pensando en el futuro y estamos pensando en el regate corto y en cómo le hago daño a quien me ha dado un revolcón. en las últimas elecciones en Cataluña y creo que esa no es la salida. Lo que tiene que hacer el presidente del Parlamento es dejarse de historia, de viajes a Bruselas y de proclamaciones o investiduras ficticias y obligar a que dentro del marco de la ley haya una investidura por quien tenga capacidad de formar el gobierno. Aunque me temo que algunos no han descartado volver a las elecciones. Bueno, sabe usted que este fin de semana ha habido una reunión entre Carles Puigdemont y miembros de Esquerra Republicana, que lo contábamos antes, y veo que el confidencial publica algunas cosas, parece ser de esa reunión, entre otras, sí, muchas, pero una de ellas es, bueno, proponen, hay un nombre que se baraja para que no sea Carles Puigdemont presidente, efectivo, aunque sí simbólico, es el de Jordi Sánchez. No sé a usted qué le parece esto. Bueno, es que a mí no me tiene que parecer, como usted comprenderá allí, en este caso no tengo ni voz ni voto ni me corresponde. Lo que sí deseo, porque lo merecen los catalanes y el conjunto de los españoles, es que cuanto antes haya un gobierno y que ese gobierno actúe dentro de la legalidad y dentro del Estado de Derecho. Le quiero preguntar por la reforma del sistema de financiación autonómico. Esto sí que compete, evidentemente, a los dos principales partidos, el gobierno y la oposición, y a todos los presidentes autonómicos. ¿Hasta dónde usted sabe cómo va esto de la reforma del...? Porque algo nos han ido contando. Bueno, yo creo que ni está ni se le espera, desgraciadamente. ¿No? Sí, sí, ni está ni se le espera, porque todo lo que he visto en los últimos meses han sido jugadas de distracción. Primero, el comité de expertos, estábamos de acuerdo, hemos participado y el informe está sobre la mesa. A continuación, Montoro anunciaba el estudio del estudio que había hecho el propio comité. Después del estudio del propio comité, nos dice que hay que esperar que haya un gobierno en Cataluña. Y, entre tanto, meto medidas a ver si he hecho a pelear a las comunidades autónomas como la condonación de la deuda. Y yo creo que la voluntad... ¿Le parece una maniobra de distracción? Totalmente. Creo que aquí ni Rajoy ni Montoro tienen intención de poner un modelo de financiación sobre la mesa, es su responsabilidad. Acordó con nosotros el 17 de enero del año pasado que en este año íbamos a tener un modelo. Ha pasado un año completo, no ha habido reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y yo creo, estoy convencida, que quiere salvar el año 2018 para salvar el déficit excesivo que tiene España y para que no le llamen la atención desde Bruselas en el caso de que no tenga presupuesto. Y no tiene ninguna intención de cumplir con la ley, que la ley hay que cumplir siempre con ella. Y la LOFCA obligaba a que ese modelo estuviera ya renovado y aprobado en las Cortes y yo creo que el plan es más Rajoy. Si tarde mal y sin ningún tipo de intención de hacerlo. Por cierto, y Cristóbal Montoro retoma la negociación con los sindicatos de la función pública, sobre la mesa, el salario y jornada laboral. Sobre esto le quiero preguntar, porque Andalucía también fue una de las primeras en bajar de 40 a 35 la jornada laboral y también esto le ha traído a usted unos cuantos disgustos. Por eso decía, para este viaje no hacían falta el Forjas, ¿verdad que no? Es decir, después de recursos van y vienen al Tribunal Constitucional que se había convertido ya en este país como en lo que tiene que ser el Senado, el órgano de apelación de las políticas de los territorios, ¿no? Pues después de gracietas, recursos, insultos permanentes a los empleados públicos y al gobierno por organizar, por hacer uso de nuestra autonomía, la organización de los servicios y recuperar derechos. Si hay recuperación económica hay que cerrar heridas de la crisis y heridas son recuperar derechos que se han quedado congelados. Pues después de todo esto y de decirnos de todo, ahora afortunadamente se sienta a negociar. Pues bueno, yo he aprendido en política que el tiempo acaba dándote la razón en muchas cosas y en esto de las 35 horas pues evidente que también nos la van a dar el gobierno, ¿no? En lo de las 35 horas el debate era si la decisión tenía que ser central o de cada una de las... Hay dos ámbitos. De las comunidades, lo digo porque eso en el fondo también entronca con alguna decisión unilateral que hemos visto más allá del fondo de la cuestión, positivo o negativo, que han tomado desde Cataluña, por ejemplo. No, no, hay dos ámbitos. Uno es la determinación de la jornada y otro es la organización de nuestros servicios públicos. Y en la parte de la organización de los servicios públicos sí tiene competencia el gobierno de Andalucía. Todo esto podía haberse hecho de manera más fácil. Si el gobierno hubiera querido negociar, ¿qué ocurre? Que Montoro y Rajoy no querían que Andalucía lo hiciera. Porque si lo hacía Andalucía, demostraba que se podía hacer en el resto de España. Y para intentar impedirlo, pues ha habido maniobras de distracción, recursos, gracietas, insultos y al final, oye, pues si hoy llega un acuerdo con los sindicatos y se alcanza las 35 horas, pues bienvenido sea y al final, como decía antes, para este viaje no hacían falta alforja, pero si llegamos a destino, eso es lo que me interesa y para lo que estamos aquí. Tengo que abrir ya la mesa porque si ya van a formular preguntas nuestros analistas, pero antes tenemos que ir rápido. Hay tres preguntas que no puedo dejar de hacer. Una, cuando lea Felipe González ayer en El Mundo, primera entrevista al diario El Mundo, es decir, que no identifica el proyecto del país del PSOE ni de ningún partido que tiene un sentimiento de orfandad, ¿usted qué piensa? Bueno, yo es que no voy a ser de comentarista de Felipe González. Me tendrá opinión después de... Bueno, es que yo respeto muchísimo a Felipe, creo que pocas personas pueden hacer entrevistas hoy en la política activa, muy pocas, como la que hizo ayer Felipe González. Y cuando dice esas cosas, pues yo evidentemente tomo nota y me planteo que quienes han vivido una transición, consolidación de la democracia, los mejores años de este país, la entrada en la Unión Europea, si están llamando la atención, es que hay cosas que evidentemente tenemos que reflexionar sobre ellas. Para no preguntarle por Felipe González, le pregunto a usted, cuando ve el modelo de país que tiene en la cabeza el PSOE, ¿le gusta? ¿Se siente identificada? Mire, yo soy cociente de la responsabilidad que tengo y mi responsabilidad es gobernar Andalucía demostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y en el ámbito del país, mi secretario general, el Pedro, quien tiene junto con su ejecutiva, que es marcar el rumbo, ¿no? Y en ese sentido hay que dejarlos porque es un momento difícil y complicado. Y yo creo que España necesita una alternativa y la tiene que representar el Partido Socialista. Que tengo mi criterio propio, lo sabe. Y cuando hay algo que afecta a mi tierra, pues mi tierra está por delante del partido y de lo que haga falta. Pero en el ámbito del PSOE a nivel de España son ellos los que tienen que marcar el camino. Por ahí va la segunda pregunta. El otro día, el martes 23, le vimos con Pedro Sánchez en un acto en Andalucía, en Sevilla, si no me equivoco. ¿Cómo va su relación? ¿Todo arreglado ya? Bueno, algunos calificaron la foto como la de Frozen. Pues bien, mire, yo creo que eso hay que darle normalidad. La normalidad de que él tiene su tarea, que es la de secretario general del partido, y yo tengo la mía, que es la de presidenta de Andalucía y secretaria general del PSOE de Andalucía. Y a eso me estoy centrando. ¿Y cuando me necesite? Pues ahí me va a tener. Siempre. ¿Y la tercera, antes de abrir la mesa? Esto lo leemos permanentemente y la única que lo sabe, si ha despejado ya la incógnita es usted. ¿Habrá adelanto electoral en Andalucía? Bueno, yo ya he dicho que no. Además, y eso lo puso sobre la mesa el candidato del PP Andalucía porque estaba nervioso. Y como parece ser que no le daban ni dentro ni fuera las encuestas, digo, ni fuera en la calle, ni dentro de su propia organización, pues para tener a los suyos en tensión, lanzó un adelanto electoral. Andalucía tiene estabilidad política. Tiene confianza en estos momentos porque está creciendo. Nuestro PIB es el PIB nominal más alto de la historia, 14 puntos más que cuando llegue a la presidencia. Y los datos de la EPA están ahí, a pesar de que tenemos un problema de paro evidente. Y yo no me voy a conformar, autocomplacencia ninguna, pero hemos creado casi medio millón de empleos. Ha bajado más de 400.000 los parados desde que soy presidenta. Por lo tanto, estamos en el camino. Y yo no quiero que se distraiga nadie. El camino de este año tiene que ser crecer económicamente, generar empleo y recuperar derechos. Entonces, nos confirma que no tiene pensado adelantar. Hombre, si yo tengo presupuesto y me preguntan a mí, habrá que preguntarle a Rajoy, que lleva dos años sin presupuesto y parece que este también lo tiene difícil. Si alguien tendría que hablar de adelanto electoral es quien tiene inestabilidad. Pero quienes tenemos estabilidad, lo que tenemos que hacer es gobernar. Abrimos la mesa. David Zalandete, Vieto Rubido, Lucía Méndez y Chen y Perzenales quieren hacer preguntas. David, por ti empiezo. ¿Qué tal, presidenta? Quería preguntarle, porque han tratado básicamente todos los temas que están en actualidad, incluido el de la delante electoral. Pero hay algo que hemos detectado, los periodistas, que ha sido un incremento de ataques, no sé si llamarlos xenófobos o sobre todo dirigidos por parte de líderes independentistas contra gente de Extremadura, gente de Andalucía. ¿Usted nota que esto está generando algún tipo de animosidad, de frustración entre la gente en Andalucía? Todos saben a qué me refiero, ¿no? Sí, perfectamente. Yo creo que los ataques en los últimos tiempos han sido duros. A nuestro acento, si cuando un presentador triunfa en Operación Triunfo, valga de nuevo la palabra, la redundancia. Roberto Leal. Exacto, le atacan el acento andaluz. O las teleseries que se estrenan. Cuando la serie La Peste se estrena. Un abrazo enorme a Roberto Leal desde aquí, por cierto. Es un tío estupendo. Bueno, y además yo estoy agradecida por la simpatía con la que defiende el acento y el compromiso que tiene con su tierra. Pero en la serie igual. Es decir, si una serie se desarrolla en Sevilla, el acento tiene que ser el acento andaluz. ¿O de qué estamos hablando? ¿O hay que volver a exigir lo que yo siempre escuché del acento neutro? Eso es un elemento más de un ataque supremacista, de quienes nos miran con desdén y quienes piensan que el andaluz es inferior o el extremeño. Me da igual. Y creo que tanto la sociedad catalana como la andaluza no se lo merecen. Porque los catalanes acogieron con mucho cariño a los andaluces que fueron allí en aquel momento a buscar un empleo. Y los andaluces, con su esfuerzo, con su trabajo, ayudaron a levantar a la sociedad catalana. Y ambos pueblos están muy por encima del nivel de los dirigentes políticos. Vito. Sí. Yo como soy gallego no tengo ningún problema con... Otro acento, Vito. No tengo ningún problema con... Otra sonoridad, pero también bonito. Exactamente. Pero no, lo digo porque yo sí le tengo una enorme simpatía a Andalucía. Y ahí va mi pregunta. ¿Cómo es posible que probablemente una de las regiones más privilegiadas de España, clima magnífico, costa extraordinaria, buena agricultura, patrimonio histórico-artístico como poco, la mezquita de Córdoba, la Alhambra, etcétera, etcétera, lidere el problema del paro, la estadística del paro? Pues, usando su palabra, porque no estaba privilegiada, es una comunidad rica en recursos que estuvo durante demasiado tiempo marginada y atrasada. A Andalucía se le robó el siglo XX y solo tuvo derecho al último cuarto del siglo XX. A pesar de eso, están condiciones de transitar el XXI sin haber podido disfrutar del XX, porque tenemos condiciones adecuadas y estamos a punto de entrar en una revolución industrial 4.0 que se puede hacer sin el compromiso que tuvieron que tener con Andalucía en la dotación de infraestructuras. Yo creo que Andalucía ahora crece económicamente por encima de las medias. Los datos de creación de empleo también están ahí. Los datos de exportaciones, mientras la balanza comercial en España, en este caso, es deficitaria para el país, en Andalucía tenemos un superávit a cierre del año 2017 de 1.500 millones. Por lo tanto, todo eso nos permite mirar al futuro en un horizonte de esperanza. ¿Con dificultades? Sí. Pero ese salto que merecemos y que históricamente no hemos tenido derecho a él, lo vamos a dar. Insisto, sin autocomplacencia, porque yo sé que mientras haya miles de familias en el desempleo, pues esa es mi mayor responsabilidad y lo que me quita el sueño. Voy a estar a la mesa. Lucia Méndez, adelante. Sí, buenos días. En este momento hay unos movimientos en todo el mundo en relación con las mujeres, que a mí me parece que son una demostración de que está pasando algo en la reivindicación de las mujeres. Usted estuvo, en fin, intentó ser líder de un partido político hace un año, por estas fechas más o menos estábamos en la campaña. Eso era el paleolítico, Lucía. Bueno, no tan paleolítico hace un año solo. Parece que hace más, pero hace un año. Usted intentó liderar un partido político español, ser la número uno, y yo, a propósito de este debate que hay en relación con las mujeres del techo, que usted ha dicho no de cristal, ¿no? Usted ha dicho un techo de... De hormigón. De hormigón. O de cemento armado, diría en mi tierra. Bien, pues yo quería preguntarle, a propósito de esto, ¿cree usted que el hecho de que usted fuera mujer tuvo algo que ver? ¿O esa circunstancia en que usted resultara derrotada en las primarias del Partido Socialista? No, en este caso concreto no. A mí sí me afectó, allí en el paleolítico ya, que es algo que ha pasado demasiado tiempo, parece que ha pasado más de lo que ha pasado, y eso es bueno, eso es positivo en política. A mí evidentemente me pasó factura el modelo de país en el que creo, en el que defiendo, que defendía entonces, y era más difícil defenderlo, que hoy somos más los que lo seguimos liderando y defendiendo, pero en el que creo y en lo que siempre haré. Yo creo que en España, en mi país, en la unidad de España, en la Constitución, en el Estado de Derecho, que la transición española abrió los mejores años a la democracia, que hay que renovarla, esa Constitución, para que siga sirviendo a este país como sirvió, y creo en la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, en todos los territorios. Y como yo sí milito, dicen que hay quien no milita en la ideología del feminismo, yo milito en la igualdad, milito en la igualdad entre territorios, entre hombres y mujeres, y entre el conjunto de ciudadanos, y eso sí me pasó factura. Como todo el mundo sabía lo que defendía, en ese momento eso no molaba a Lucía. ¿Y considera que le ha dado la razón el tiempo? Yo estoy contenta de que... En relación con lo que está haciendo el Partido Socialista ahora... Yo creo que mi partido está donde tiene que estar, Y cuando las cosas se hacen bien, aunque sea pasado el tiempo, yo me alegro de que sea así. Chani. Buenos días. Hemos tenido aquí un debate al principio muy apasionado, pero yo creo que vibrante, sobre un tema que el otro día trataron en el Parlamento de Andaluz. Cierto que me pareció un poco oportunista y llevado allí por los pelos. Pero voy al centro de la cuestión. ¿Por qué? A su juicio debe, porque votaron así, derogarse la prisión permanente revisable. ¿Por qué han de ser puestos en libertad casos excepcionales de psicópatas, violadores, asesinos? ¿Por qué la sociedad española tiene que poner en libertad, sí o sí, a un plazo fijo, agentes que pueden, o que además tienen todas las papeletas, de volver a cometer esos crímenes? Usted mismo lo ha dicho. Un debate que fue oportunista y que no era el lugar donde había que tenerlo. Eso estoy de acuerdo. Y más allá del debate en sí, que yo entiendo que puede haber muchos, que son muchos los penalistas, y que mi partido, el PSOE, defiende igual que muchos de esos penalistas, que hay dudas sobre si es compatible o no con nuestra Constitución, el mantenimiento de esa figura, lo que yo sé es lo que yo no haría nunca, Chani. Cuando vi ayer al presidente del gobierno plantear este debate en el dolor de la familia, eso no sería capaz de hacerlo. Es decir, lo que no puedo entender jamás es que para tener un debate de este tipo, cuidado, hacía referencia en su intervención, con las connotaciones que tiene, con la profundidad, porque habrá que compararlo con otros países que lo tienen, que pasa en España, que no, digo que es un debate para tener bastante tiempo y poder hablar de él, lo que sí tengo claro es que esa imagen del presidente del gobierno utilizando el dolor de la familia, el sufrimiento de la familia, porque esté él con la debilidad que tenga, para eso hay que valer, y yo no valdría para eso. Vamos cerrando aquí, le quiero preguntar también por los seres de Andalucía, porque la semana pasada conocíamos que la audiencia de Sevilla ha rechazado que Susana Díaz declare como testigo, lo había pedido entre otros el Partido Popular, si no me equivoco. No, él, le había pedido el Partido Popular. El Partido Popular. Ahora, en un juicio tan largo, le quiero preguntar, en un juicio tan largo, tan mediático, ¿cree que todo el daño que le podía causar al PSOE, y al PSOE de Andalucía, el caso de los seres, ya se lo ha causado? Yo creo que eso lo tuvo que pensar el PP cuando pidió que yo fuera de testigo y la propia audiencia, la propia fiscalía, le ha dicho que no. Es decir, la desesperación del Partido Popular en mi tierra, que no es capaz de presentar ninguna alternativa de nada, quiere ganar en los juzgados lo que no ha ganado en las urnas. Aquello fue un acto bochornoso, por supuesto. Los culpables, que paguen, cuanto antes. Se ha hecho un daño brutal a dos personas honestas que después de tantos años investigando se han dado cuenta cómo viven y qué es lo que tienen. Lo que yo creo que en este país pasa es que los cianos no pueden entender desde que se comete un delito. Antes cuando me refería era a Pepe y a Manolo, a Pepe Griñá y a Manolo Chávez, que después de investigarle todo han visto que son dos personas honestas y que no tienen nada. Pero si hay culpables en ese caso y en otros muchos, tienen que pagar cuanto antes. La gente no puede estar en sus casas y ver que hoy se comiente un delito y que después los ven en los yates en el Mediterráneo, los ven en las estaciones de esquí y que pasan cinco, seis, siete, ocho años y ya veremos cuando se dirime la responsabilidad. La justicia en este país es lenta y cuando es lenta la gente empieza a desconfiar de ella y eso es uno de los retos que tenemos la sociedad española en esas reformas que hacen falta. Pues aquí lo dejamos. Mira, esa cámara que tiene enfrente, la grúa, de hecho, se va a acercar despacito, despacito hasta el lugar que usted se encuentra. Impresiona, ¿eh? A ver si frena, porque como no frene, yo le dejo el rotulador para que nos deje ahí la firma. Ahí veremos la firma mientras nos despedimos. ¿Puedo cogerla? Sí, puede cogerla. La firma de Sona Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, que se ha venido aquí a desayunar con nosotros y yo se la agradezco mucho. Muchísimas gracias. Buenos días. Ha sido un placer. Gracias. Aquí lo dejamos, no hay tiempo para más.